Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción Mi gente, día domingo en Ciudad de México Ya salimos con mi hermanito Huguito que está por allá A recordar un poquito las calles Vamos a ver qué podemos comer Si se escucha un poquito más la voz Disculpen ya porque ayer fue una verdadera locura eso lo de Mao Toda la Red Bull fue una locura El ambiente y todo Y obviamente la garganta ya está un poquito dañada Sobre todo por todo la parafernalia que había Así que como les digo estamos recorriendo un poquito Ciudad de México Miren lo grande que es esto Lo bello, lo hermoso que es Así que vamos a estar con Huguito ahí comiendo algo Mientras Chico Mito se nos une también Porque queremos hacer un poquito de turismo hoy día Pero ya con mi hermanito tenemos mucha hambre Así que Huguito vamos a ir a comer Con carita de hambre Con carita de hambre y con poca voz hermano Pero con alegría Mucha Exacto Le damos muchachos Seguimos recorriendo Ciudad de México Porque miren Que locura Que hermosura es esto Mi gente no me van a creer No me van a creer Porque Mi gente no me van a creer Ya porque en Chile No sucedería Ya estaría aquí la policía enseguida Pero miren muchachos lo que me acabo de encontrar en vivo Por favor Y está A la vista de todos O sea Yo puedo alcanzarla O sea Estoy ahí Estoy ahí mismo Una verdadera locura El paraíso acá en México Así que ya tienen claro De que nos vamos a venir para acá hermano El verdadero paraíso Huguito me acaba de decir que sí Si son Yo de verdad En un momento dije Que es imposible Pero pareciera que sí hermano Mi gente Estamos caminando con Huguito Por parte de Zócalo Aquí en México Y pueden darse cuenta Es una verdadera locura La gente que está caminando por acá Pero insisto Yo me siento en otro En otro lugar hermano ¿Verdad? Uh verdad Sí Hermano miren Para que vean Un poquito de toda la gente Que está pasando por acá hermano No voy a grabar aquí Insisto Una verdadera locura Lo que se vive acá en México Comparado con la ciudad Que recibo yo Pero sí Estamos sin duda Hoy Ahora Me siento en otro país hermano De verdad Mucha mucha gente No acostumbro a caminar Con todo este tipo de gente Pero de verdad Muy 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 bello México Me va a faltar días Para seguir conociendo Mi gente Seguimos caminando aquí Por las calles De Ciudad de México hermano Y miren lo que tengo A mi espalda bro La locura arquitectónica Que está ahí Es la catedral ¿Ven? Insisto Yo no dejo de maravillarme Con todo lo que hay aquí en México hermano La arquitectura que hay acá Es de locos bro Miren Miren hermano Es una verdadera Una verdadera locura Lo que se está viviendo acá Mi gente Estamos Viendo prácticamente aquí A centímetros de nosotros A metros de nosotros Un tipo de purificación Ok Se lo vamos a tratar de mostrar un poquito Ahí está Ahí lo pueden ver Tema de purificación de alma ¿No es cierto? Que lo vamos a ver si nos acercamos Un poquito más Para ver si se puede ver un poquito más Pero miren Es algo que me llama mucho la atención Acá de México Si pueden ver que sale un tipo de humo ¿No es cierto? Están haciendo un tipo de De limpieza espiritual Para los creyentes ¿No es cierto? Obviamente Pero miren Más encima con Con la indumentaria ¿No es cierto? Que tenían los antepasados Acá en México Acá vamos Conojito estamos haciendo un tour Y acabamos de llegar Bro A las ruinas Voy a tratar de grabar un poquito acá Ya Con mucho respeto bro Ya Pero miren Ahí se ve algo Ok Ahí vamos a enfocar mejor Hermanos Vean la majestuosidad Mira Uff Bro Esto es Original Original Ok Lo que están viendo hoy en día Ahora aquí mismo Son ruinas Y A mí no me dejan de impactar Construidas ¿No es cierto? Y excavadas Aquí mismo en la ciudad de México Hermano Miren esa serpiente Bro Una Verdadera Locura Hermano Música 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 Mi gente, seguimos paseando por las ruinas que a mí me tienen de verdad impactado, porque si te pones a pensar, como le decía Huguito hace poquito, estamos pasando y caminando y viendo donde existieron culturas antiguas y donde trabajaron aquí mismo, hermano, donde se movilizaron, donde caminaron. La energía es verdad, se siente, hermano, no sé si es que estamos afuera, ni siquiera entramos, pero es que de verdad es una locura la arquitectura acá. Insisto, qué orgullosa se tiene que sentir la raza mexicana, bro, con toda esta cultura. Miren, miren ahí en quién está, ahí, ahí, Huguito, miren. Bro, de verdad, no deja de sorprenderme México, no me va a dejar de sorprenderme México en ningún momento, creo yo, y vamos a volver, hermano. Pero hermano, sigo alucinando porque le he hablado a Huguito que miren, hasta en los pequeños detalles se fijaron, miren. Todo eso parecieran cabecitas pequeñas de serpientes de culebra, ¿no es cierto? De verdad, hermano, es una verdadera locura el tema de las ruinas. Yo sigo, yo sigo impactado. Y Huguito pareciera que también ahí está mirando, yo creo que también, hermano, de verdad. De locos. Y eso que lo estamos viendo por fuera, ojo. Seguimos en el Zócalo, ¿ok? Pero miren, por favor, me voy a dar un gusto. Y ahora está... Bueno, ahora está quieta, ¿ok? Pero recién estaba completamente izada y se veía hermosa. No me hagas esto, wey. Hermano, miren esa belleza. Miren esa belleza, por favor. Qué bella se ve la bandera mexicana aquí en el Zócalo, bro. Seguimos acá. Miren, 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 miren. Por favor, hermano. Qué belleza, bro. Qué belleza. ¿Cómo es, bro? Aquí seguimos con mi hermanito Hugo. Ahí lo pueden ver. Seguimos caminando ahora acá. Y nada, bro. Insisto, yo no me dejo de sorprender. Miren esa belleza, bro. Miren dónde estoy. Por favor, miren. Admírenlo. No a mí, pero la belleza del lugar, bro. Miren. Por favor. Por favor, hermano. Miren. Esa belleza también, admírenla, por favor. Bro, de locos. De locos, insisto. Yo ya me enamoré de México. Me siento un mexicano más. Me han sorprendido gratamente. Y seguimos paseando por acá, hermano. Cuarto día, recuperándonos la voz. Sobre todo por la locura de ayer vivida. Y así que hoy día un poquito más tranquilo. Lo más seguro me vaya a dormir temprano. Pero nada, hermanito. Hermanito, te quiero dar las gracias, bro. De verdad, por todo, hermano. Por todo. No solamente por el tema del pasaje. Por lo que estábamos hablando recién, hermano. Bro, de verdad. Lo que te digo es que vamos a seguir en contacto. Vamos a seguir hablando. Se viene Colombia. Se viene Colombia. Y se vienen muchas cosas. De verdad. Yo te quiero dar las gracias. Y quiero que toda la gente vea que este señor fue el gran artífice de que tu amigo Diablo está acá en México. De verdad. Y nada, hermano. Una amistad que nos va a salir por siempre. Por siempre. Y nada, hermano. De verdad. Igual, hermano. Ahí disculpen los dos. No, si no tenemos por ninguno los dos, hermano. Pero de verdad. Huguito. Huguito desde ahora. Mi hermano mayor acá, bro. De verdad. Así que... Adoptado. Adoptado. Pero de verdad, miren. Miren esta belleza. No puedo estar más orgulloso de la sangre y la gente mexicana, hermano. De verdad. Me han hecho sentir uno más. Gracias por eso ahora. Mi gente. Seguimos aquí en el Zócalo. Estabamos esperando un poquito más que anocheciera. Para ver esta belleza, hermano. ¿Ok? Disculpen si se siente de fondo, ¿no es cierto? La señora hablando ahí. Porque más encima se viene un espectáculo por lo que se ve. Pero nosotros queremos quedarnos en el Zócalo un poquito más. Porque para admirar esta belleza. Insisto. Lo habíamos visto cuando llegamos a México. Paseando con Chico Mito. Pero hoy estamos aquí... En persona, ¿no? Sin auto, sin nada. Insisto. Una verdadera belleza, hermano. Y eso que no está tan oscuro. Más de noche se ve más, más lindo esto. Qué locura. Y atrás. Y atrás. Ahí vive... El presidente humildemente, hermano. El humilde presidente de México, hermano. Ja, ja, ja. Mi gente, miren. Miren, bro. Atrás mío. Una piñata gigante con luces. Ya vamos a tratar de sacar un poquito más. Ya para que no vean mi cara en este caso. Y vean la piñata. Pero, bro, mira. Mira qué belleza, hermano. Qué belleza. Vamos a acercarnos un poquito. Como se pueden dar cuenta, están armando la piñata, ¿no es cierto? Y pueden ver una grúa. Que la va a izar y la va a dejar colgada lo más seguro por lo que se puede ver. Es gigante, hermano. Es gigante. Gigante, gigante, gigante. Cada vez se va haciendo más de noche. Y cada vez esto se ve más hermoso. Besito México y sus bellezas. Ahí lo pueden ver de más cerca. La piñata, bro. Que es enorme y lo más seguro dentro de poco esté colgando. Porque me imagino que toda esa maquinaria no es para dejarla ahí, sino que para dejarla colgando, bro. Es decir, yo no me quiero mover de acá prácticamente. La belleza de este lugar y la belleza de ese señor está reflejada aquí en Cábala, bro. De verdad, hermano. Y ahí podemos ver, no sé, todas las letras de Ciudad de México. Pero queremos una fiesta para el gente que la está ocupando de asiento. Así que no hay problema, bro. Pero, insisto. Una verdadera locura esto. Gente bella. Seguimos disfrutando un poquito las noches ahora en Ciudad de México. Y miren lo que está atrás. Miren esa locura, miren esa belleza. Estamos visitando aquí con Mito y Huguito que se adelantaron un poquito mientras yo grabo un poquito más. Pero ya prácticamente para irnos de México, bro. Queríamos estar visitando un poquito algunas cositas que nos faltan ver. Sobre todo el tema de infraestructura acá es una locura, hermano. Me llama la atención mucho eso. Insisto. No sé si va a haber voz para que salude. Pero ahí está Mito. Ya sin voz, hermanito Huguito. Que ya menos voz todavía. ¿Dónde estamos, hermano? Estamos en el monumento a la revolución. Para algunos de ustedes probablemente reconozcan mejor todo el color de las paredes. Las batallas se suelen llevar a uno de los costados. Ahorita no podemos pasar porque está el FanFest para ver lo del fútbol y todo del mundial. Pero bueno, aquí es un lugar icónico. Acabamos también de manejar por el monumento a la madre que ahí fue donde fue las demo hoy. Pero bueno, aquí quería mostrar el diablito porque aquí ya pasamos por Bellas Artes. Ya creo que hoy también estuvo por ahí también. Y venir aquí son los dos como lugares clásicos donde se junta la gente a tirar rimas, a tirar batallas. Donde ya hay eventos. Shaolin se lleva aquí. Donde, bueno, así de eventos, eventos grandes. Pero también tú vienes un día normal y la gente algunas veces se encuentra a las cuatro de la tarde. La gente se junta y empieza a tirar free. Hacer sus pequeñas batallas entre ellos. Es muy icónico esto para el underground. Hermanos, sí, sí, sin duda, sí. Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo. En la brimba caliente.